Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos ahora los Mercedes AMG se convierten en el auto de viaje perfecto con este cofre de techo y bueno, con una construcción aerodinámica y ligera este nuevo accesorio de AMG va a permitir añadir 410 litros como capacidad extra para cada uno de sus vehículos deportivos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aunque sus formatos en su mayoría que son de familiares y berlinas los hacen máquinas relativamente prácticas es posible que en su máquina AMG no siempre alguien tenga todo el espacio necesario para un gran viaje en su maletero por ejemplo para llevar un par de esquí, unas cañas de pescar u otros accesorios que podrían quitarle demasiado espacio a sus maletas bueno, esto sin embargo va a ser cosa del pasado con un nuevo accesorio en forma de cofre de techo que la compañía alemana deportiva División Deportiva de Daimler y Mercedes-Benz ha estrenado para sus máquinas bueno, se trata de un compartimento adicional para guardar equipaje que más allá de llevar la marca AMG que ha sido desarrollado por los ingenieros de esta casa, de la casa de la estrella para adaptarse completamente a la naturaleza deportiva de sus anfitriones bueno, en total este baúl tiene como, tiene 410 litros adicionales como capacidad y como carga útil 70 kilos como peso para los vehículos Mercedes-AMG ofreciendo así lo que podría encontrar ya en propuestas de otras compañías automotrices bueno, la diferencia es que esta caja posee un diseño completamente aerodinámico que incluye una aleta en el centro de su parte final e incluso también posee un difusor bueno, esto permite mantener un mejorado flujo de aire alrededor de la caja que además, que aparte de reducir la resistencia al aire y con ello mejorar la eficiencia servirá de reducir el ruido al viento además, posee una construcción de plástico ligero y resistente que hace que solo tenga como peso 26 kilos bueno, este cofre de hecho ha sido probado por el equipo de AMG en diferentes pruebas de conducción para garantizar valores óptimos en términos de aerodinámica, manejo y emisión de ruido y además, la marca Mercedes-AMG va a ofrecer dos diferentes formatos uno estándar para las máquinas berlinas y modelos con soporte en el techo como máquinas familiares o SUV y otro para automóviles Coupé bueno, en cualquier caso su instalación es bastante sencilla gracias a un sistema de sujeción rápida, sencilla de colocar y liberar bueno, solo existe un pequeño detalle si bien este cofre está pensado para una utilización diaria AMG señala que su uso solo está aprobado para velocidades de hasta 130 kilómetros por hora unos límites que son un poco escasos para la naturaleza deportiva de estos modelos pero que por otro lado no lo van a poder alcanzar al menos de forma legal si alguien se encuentra en una autopista y con esto me despido, adiós, camifuera, chao